Wicho, ya viste quién te está mirando, levanta la vista, a las 12 en punto, una risita Wicho, estás hecho, anda, hacete el simpático y nos pasamos bien la fiesta, repasaste los pasos de baile o no, wow, y le viste la mano, hoy es el día Wicho, sin reloj, a cubatear Wicho, decidido, se puede, Cubata, cambio para cambiarte, Lima, limón, toronja, cola y la nueva Torero, salí de lo tradicional.